Hola y bienvenidas de nuevo a su canal, Operación Arconte. Siguiendo con las publicaciones de Carlos Castañeda y las lecciones de Don Juan, quiero traerles para este audio relato otro de sus audiolibros. En este caso, se trata de la publicación El silencio interno. En los libros de Carlos Castañeda se revela mucho de lo que serían los seres inorgánicos y extradimensionales que habitarían la granja humana. Es por eso que los considero relevantes para el canal. Como siempre, déjenme sus comentarios, compartan este relato y a abrir la mente. Comencemos. Carlos Castañeda. El silencio interno. Cronológicamente este el décimo libro de Carlos Castañeda. Este libro es también conocido como El libro púrpura y el mismo Castañeda, citando a su maestro y guía Don Juan, dice que el silencio interno es la puerta al infinito. Que cuando uno cuentea la mente concreta, esa voz parloteante y obsesiva que se dedica a conjeturar, suponer, juzgar y temer, entonces uno alcanza un estado de fluidez y vibración que le permite conectar directamente con el mundo energético. Don Juan definía el silencio interno como un estado natural de la percepción humana en el que los pensamientos se bloquean y en el que todas las facultades del hombre funcionan desde un nivel de conciencia que no requiere el funcionamiento de nuestro sistema cognoscitivo cotidiano. Don Juan asociaba al silencio interno con la oscuridad debido a que la percepción humana cae en algo que se asemeja a un hoyo negro cuando se la despoja de su compañero habitual, el diálogo interno, que es una versión silenciosa del proceso cognoscitivo. El cuerpo funciona como siempre, pero la conciencia se agudiza. Se toman decisiones instantáneamente y éstas parecen surgir de un tipo de conocimiento especial en el que los pensamientos no se verbalizan. Este silencio interno también lo podemos ver como una práctica diaria de hacer una pausa para sentarse o recostarse para escuchar al propio vidente interno. Esto es ayudado escribiendo el contenido de las propias inspiraciones, así como el propio diálogo interno o monólogo. Practicando estas herramientas, el navegante es guiado por la premisa El amor es la más alta forma de inteligencia. El amor a uno mismo, amor a los demás, el amor a la extraordinaria calidad de este mundo. El amor a este momento mismo. Introducción El conocimiento silencioso fue una faceta entera en la vida y actividades de los chamanes o brujos que vivieron en México en tiempos antiguos. De acuerdo con don Juan Matus, el maestro chamán que me introdujo al mundo cognoscitivo de los chamanes, el conocimiento silencioso era el resultado más codiciado por ellos, y lo buscaban a través de cada una de sus acciones y pensamientos. Don Juan definió el conocimiento silencioso como un estado de la conciencia humana en el que todo lo que es pertinente al hombre es instantáneamente revelado, no a la mente o al intelecto, sino al ser total. Explicó que existe una banda de energía en el universo que los chamanes llaman la banda del hombre y que dicha banda está presente en los seres humanos. Me aseguró que para los chamanes videntes, quienes ven directamente cómo fluye la energía en el universo, y que pueden ver al ser humano como un conglomerado de campos energéticos en forma de una esfera luminosa, la banda del hombre es un borde de luminosidad compacta que corta transversalmente la esfera luminosa en un ángulo de izquierda a derecha. La totalidad de la esfera luminosa es del tamaño de los brazos extendidos hacia los lados y hacia arriba y, en esa esfera luminosa, la banda del hombre mide quizá alrededor de treinta centímetros de ancho. El conocimiento silencioso, explicó Don Juan, es la interacción de energía dentro de esa banda, una interacción que es instantáneamente obvia para el chamán que ha logrado alcanzar el silencio interno. Don Juan dijo que el hombre común y corriente tiene una noción vaga de esta interacción energética. El hombre la intuye y trata de deducir su funcionamiento, de descubrir sus permutaciones. Por otro lado, un chamán recibe una descarga de la totalidad de esta interacción en cualquier momento en que la ejecución de esta interacción sea solicitada. Don Juan me aseguró que el preludio al conocimiento silencioso es un estado de la percepción humana que los chamanes llaman el silencio interno, un estado libre de pensamientos y verbalizaciones silenciosas al que los chamanes llaman el diálogo interno. No importa cuánto se esforzó Don Juan por hacerme comprender sus definiciones y explicaciones sobre el conocimiento silencioso, éstas permanecieron siempre oscuras, misteriosas, inescrutables. En su esfuerzo por aclarar aún más este punto, Don Juan me dio una serie de ejemplos concretos del conocimiento silencioso. El que más me gustó, debido a su alcance y a su pertinencia, es algo que él llamaba los lectores del infinito. Los lectores del infinito es algo que suena como a una metáfora pero es, más bien, una descripción fenomenológica que Don Juan usaba para describir una condición perceptiva chamánica. Me dijo que esta condición chamánica concordaba con las metas y las expectativas del hombre de hoy en día y que el hombre del siglo XX es un lector que lee textos con una predilección especial. Tales textos pueden tener el formato de un libro, un escrito de computadora, un manual, literatura, descripciones técnicas, etc. En su búsqueda continua por encontrar soluciones y respuestas a sus indagaciones, los chamanes del México antiguo descubrieron que cuando se alcanza el silencio interno, la conciencia del hombre puede dar fácilmente un salto a la percepción directa de la energía reflejada en cualquier horizonte dado. Ellos usaban el cielo como horizonte, así como las montañas o, en un espacio más reducido, las paredes de sus moradas. Eran capaces de ver energía reflejada en esos horizontes como si estuvieran viendo una película. Describieron concisamente este fenómeno como la visualización de la energía con apariencia de un matiz, para ser precisos, un punto rojizo en el horizonte, color rojo granada. Lo llamaron el manchón color granada. Esos chamanes aseguraban que, en un momento dado, ese manchón de color granada explotaba y se convertía en imágenes que ellos veían como si estuvieran realmente viendo una película. Este logro perceptivo los convirtió en lo que ellos llamaron espectadores del infinito. Don Juan creía que en mi caso era más apropiado considerar leer el infinito en lugar de verlo, ya que yo era dado a leer con la misma pasión, si no es que con más que lo que los chamanes del México antiguo eran dados a ver. Don Juan dejó perfectamente claro que ser un lector del infinito no quiere decir leer energía como si uno leyera un periódico, sino que las palabras se formulan con toda claridad a medida que uno las lee, como si una palabra llevara a otra, formando conceptos totales que se manifiestan y luego se desvanecen. El arte de los chamanes es tener la habilidad de reunir y preservar estos conceptos antes de que se olviden al ser reemplazados con nuevas palabras, con los conceptos nuevos de un flujo interminable. Don Juan continuó explicando que los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos y que establecieron su linaje fueron capaces de alcanzar el conocimiento silencioso después de haber entrado en su matriz, el silencio interno. Dijo que el silencio interno era un logro de tan tremenda importancia que lo consideraban la condición esencial del chamanismo. Don Juan puso tal énfasis en este silencio que mi ambición era alcanzarlo. Quería llegar al silencio interno de inmediato. Sentía que no tenía un solo instante que perder. Cuando le pedí a Don Juan que me diera una explicación concisa de los procedimientos a seguir, se rió de mí. Aventurarse en el mundo de los chamanes, dijo, no es como aprender a manejar un automóvil. Uno necesita manuales e instrucciones para manejar un auto. Para alcanzar el silencio interno uno necesita intentarlo. ¿Pero cómo puedo intentarlo? Insistí. La única manera en que puedes intentarlo es intentándolo, declaró. Una de las cosas más difíciles de aceptar, para el hombre de hoy en día, es la ausencia de procedimientos. En la actualidad, el ser humano parece estar bajo el poder de manuales, prácticas, métodos, pasos a seguir. El hombre de hoy en día toma notas incesantemente, hace diagramas, está profundamente involucrado en saber cómo. Pero en el mundo de los chamanes, dijo Don Juan, los procedimientos y los rituales son meros instrumentos para atraer y enfocar la atención. Son artificios que se usan para forzar el enfoque de nuestro interés y determinación. No tienen ningún otro valor. Don Juan creía que al hombre moderno le encantan las palabras, como si retuviese un sentimiento que ha sobrevivido hasta hoy de lo significativo que fue para el hablar por primera vez. Esto parece explicar su intenso énfasis en la palabra. Las encantaciones verbales parecen ser un retroceso a ese estado de enamoramiento con las palabras. Los chamanes creen que una larga serie de palabras, dichas en voz alta, debe haber ejercido un poder memérico. Debido a la fuerza de sus prácticas y sus metas, los chamanes refutan el poder de la palabra. Se definen a sí mismos como navegantes en el mar de lo desconocido. Para ellos, la navegación es un hecho práctico, y navegar quiere decir moverse de un mundo a otro sin perder sobriedad, sin perder fuerza, y, para lograr realizar esta hazaña de navegación, no puede haber procedimientos o pasos a seguir, sino un solo acto. Estos cinco temas eran, uno, los pases mágicos, dos, el centro energético en el cuerpo humano llamado el centro de decisiones, tres, la recapitulación, el medio para acrecentar el alcance de la conciencia humana, cuatro, el ensueño, el verdadero arte de romper los parámetros de la percepción normal, cinco, el silencio interno, el estado de la percepción humana desde el cual esos chamanes realizaban cada uno de sus logre perceptivos. Los pases mágicos. La primera vez que don Juan me habló extensamente sobre los pases mágicos fue cuando hizo un comentario despectivo acerca de mi peso. Estás demasiado rechoncho, me dijo, mirándome de pies a cabeza, sacudiendo la suya en señal de desaprobación. Estás a un paso de ser gordo. Ya empiezas a mostrar señales de desgaste. Como cualquier otro miembro de tu raza, ya estás desarrollando una bola de grasa en el cuello, como un toro. Llegó la hora de que tomes en serio uno de los mayores descubrimientos de los chamanes, los pases mágicos. Debido a que antes él había mencionado los pases mágicos de forma muy superficial, en ese momento ni siquiera me acordé qué era lo que había dicho al respecto. ¿De qué pases mágicos está usted hablando, don Juan? Pregunté, realmente molesto. ¿Cómo puedo tomarlos en serio si nunca he escuchado nada sobre ellos? Ahora te estás haciendo el tonto, ¿no es cierto? Dijo con una sonrisa maliciosa. No sólo te he hablado mucho sobre los pases, sino que ya conoces un gran número de ellos. Te los he estado enseñando durante todo este tiempo. Don Juan tenía razón, me estaba comportando detestablemente con él. Me había sorprendido con un tema que no esperaba, pero no era cierto que me hubiera enseñando pases mágicos durante todo ese tiempo. Protesté vehementemente como si mi vida y mi muerte dependieran de sus aseveraciones. No defiendas tu maravilloso yo con tanta pasión, bromeó. No fue mi intención ofenderte. Hizo un gesto ridículo con sus cejas en señal de disculpa. Lo que quiero decir es que tú imitas todo lo que hago, así que he aprovechado tu capacidad de imitación. Te he enseñado diferentes pases mágicos durante todo este tiempo y, tú, siempre has creído que lo que estoy haciendo es deleitarme haciendo crujir mis coyunturas. Me gusta la forma en que interpretas los pases mágicos, hacer crujir mis coyunturas. Vamos a continuar refiriéndonos a ellos de esta manera. Te he enseñado diez formas diferentes de hacer crujir mis coyunturas. Cada una de estas formas es un pase mágico idóneo para mi cuerpo y para el tuyo. Los pases mágicos a los que Don Juan se refería, como él mismo lo había dicho, eran las formas en las que pensé él hacía crujir sus coyunturas. Solía mover sus brazos, piernas, torso y cadera de formas específicas y yo creía que lo hacía para estirar al máximo sus músculos, huesos y ligamentos. Desde mi punto de vista, el resultado de estos movimientos de estiramiento era una sucesión de sonidos crujientes, los cuales siempre pensé que reproducía para asombrarme y divertirme, y sí, era cierto que me había pedido una y otra vez que lo imitara. De forma desafiante, me había retado memorizar los movimientos y a repetirlos en mi casa hasta que pudiera hacer que mis coyunturas crujieran como las de él. Nunca logré reproducir estos sonidos pero, inadvertidamente, había aprendido en definitiva todos los movimientos. ¿Por qué se llaman pases mágicos? Pregunté. No sólo se llaman pases mágicos, dijo, son mágicos. Producen un efecto que no puede explicarse de forma ordinaria. Estos movimientos no son ejercicios físicos o meras posturas del cuerpo, son verdaderas tentativas para alcanzar un estado óptimo de ser. El intento de miles de chamanes se extiende a través de estos movimientos. Su ejecución, aún de manera casual, hace que la mente se detenga. ¿A qué se refiere cuando dice que hacen que la mente se detenga? Nosotros reconocemos e identificamos todo lo que hacemos en el mundo, dijo, convirtiéndolo en líneas de similitud. Don Juan parecía estar batallando para encontrar una manera de definir lo que estaba diciendo. Hizo una larga pausa como si estuviera buscando la palabra apropiada o el arreglo apropiado de pensamientos. Permanecí callado. Sabía tan poco sobre el tema que ni siquiera me atrevía a pensar en él. Todo lo que tenía era una gran curiosidad por saber lo que esos misteriosos pases mágicos eran. Don Juan se puso de pie. Parecía haberse saturado. Estábamos sentados en el comedor de su casa tomando un té de hierbas que él había preparado con las hojas de un arbusto aromático que crecía en su patio. Se disculpó y dijo que era la hora de su siesta. Don Juan se echaba siestas cortas durante todo el día y toda la noche. Su patrón de dormir era hacerla por un máximo de dos horas a la vez. Cuando estaba extremadamente cansado dormía seis horas, en lapsos de dos, con un corto periodo de vigilia entre estos lapsos. No volvimos a hablar sobre el tema de los pases mágicos por un largo tiempo. Un día continuó con su explicación y, para mí, fue algo repentino, pero no para él ya que parecía estar consciente de nuestra interrupción, de la cual me había olvidado por completo. Como ya te expliqué, existen líneas de similitud para los seres humanos, dijo, líneas de cosas que son similares o que están ligadas por algún propósito. Por ejemplo, si te digo la palabra, tenedor, tú pensarás de inmediato en una cuchara, un cuchillo, un mantel, una servilleta, un plato, una taza, un vaso de vino, sopa de albóndigas, banquete, cumpleaños, fiesta. Ciertamente podrías continuar casi para siempre nombrando cosas que están ligadas por un propósito. Todo lo que hacemos está atado de esta forma. Lo que a los chamanes les parece extraño es que ellos ven que todas estas líneas de afinidad, todas estas líneas de cosas ligadas por un propósito, están asociadas con la idea que el hombre tiene de que las cosas no cambian y que son para siempre, como si fueran la palabra de Dios. No entiendo por qué habla sobre la palabra de Dios en esta explicación, don Juan. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con lo que usted está tratando de explicar? Todo. Parece ser que en nuestra mente el universo entero es como la palabra de Dios, absoluto e inmutable. Esta es la forma en que nos conducimos. En las profundidades de nuestra mente existe un dispositivo de control que no nos permite detenernos a examinar que la palabra de Dios, tal como la aceptamos y creemos que es, pertenece a un mundo muerto. Por otro lado, un mundo vivo está en flujo constante. Se mueve, cambia, se contradice. Los pases mágicos de los chamanes son mágicos porque al practicarlos, el cuerpo se da cuenta de que en lugar de ser una línea invariable de afinidades, es una corriente, un flujo. Y si todo en el universo es un flujo, una corriente, esa corriente puede detenerse. Se puede colocar un dique para detener o desviar su flujo. Las palabras de don Juan produjeron una singular reacción en mí. Me sentí extrañamente amenazado, pero la amenaza no era en sí una amenaza a mi persona, era, más bien, una amenaza a algo que estaba superpuesto en mí. Por primera vez, tuve la clara sensación de que don Juan estaba exacerbando, deliberadamente, una parte en mí que parecía ser yo, pero que realmente no lo era. Después de estar sumergido un momento en tal contradicción, me sentí totalmente confundido y me escuché hablar sin ninguna abolición. Me escuché decir, pero, don Juan, ¿está usted diciéndome que cada vez que hace crujir sus coyunturas, o cada vez que lo imito, estoy realmente cambiando algo en mí? Ah, algo en ti, que no es realmente tú, está enojado ahora, me contestó don Juan riéndose. Experimenté otro momento de intensa contradicción interna. Algo en mí estaba sumamente enojado y, sin embargo, no podría haber sido yo. Don Juan me sacudió de los hombros con fuerza. Sentí como se sacudía mi cuello, moviéndose para adelante y para atrás, con la fuerza de su agarre. Esta maniobra me calmó de inmediato. Entonces, me hizo sentar en un pequeño muro de contención hecho de ladrillo. Invariablemente, había hileras de hormigas trepándose a este muro y, de hecho, nunca me gustaba sentarme ahí. Mi ropa se llenaba de ellas al instante. Siempre estaba demasiado consciente cuando las hormigas se me subían, pero, esta vez, no obstante, las hormigas interrumpieron su hilera en el momento en que me senté. Vi cómo se arremolinaban a los lados de mi cuerpo, como si estuvieran ofuscadas, inseguras. Sentí gran curiosidad por saber si se desviarían hacia adelante o hacia atrás de mí. Quería ver qué ruta tomarían, pero las palabras de don Juan llamaron mi atención y me olvidé por completo de ellas. No te preocupes por las hormigas, dijo don Juan, leyendo mis pensamientos. En este momento estás cargado de una energía insólita, producto de tus dilemas internos. A las hormigas les pareces impenetrable y peligroso y se arremolinarán junto a ti, a ambos lados de tu cuerpo, hasta que tu energía vuelva a la normalidad o hasta que te levantes y te marches. Y, ahora, contestando la pregunta que tenías en mente en forma de una respuesta maliciosa, sí, verdaderamente estamos alterando la estructura básica de nuestro ser. Le estamos poniendo un dique al flujo que nos enseñaron a considerar como una sarta de cosas inalterables. Con un tono de voz halagador, que no parecía ser mío, le pedí a don Juan que me diera un ejemplo de lo que significaba poner un dique a este flujo del cual hablaba. Le dije que lo quería visualizar en mi mente. ¿En tu mente? Es mejor que aprendas a llamar las cosas por su verdadero nombre. Eso que tú llamas mente no es tu mente. Los chamanes están convencidos de que nuestra mente es algo ajeno que ha sido colocado en cada uno de nosotros. Acéptalo por el momento, sin más explicaciones acerca de quienes la pusieron en nosotros o como la pusieron. Sentí otra oleada de la misma sensación amenazante que había tenido antes. Esta vez la sentí con más claridad. Esta oleada no provenía de mí, sin embargo, estaba prendida a mí. Don Juan estaba haciéndome algo misteriosamente positivo y, al mismo tiempo, terriblemente negativo. Sentí como si estuviera tratando de cortar una delgada telilla que parecía estar pegada a mí. Me miraba sin parpadear, sus ojos estaban fijos en los míos. Desvió la mirada y comenzó a hablar sin mirarme más. «Te daré un ejemplo», dijo. «En mi caso, a mi edad, debería padecer depresión arterial alta. Si fuera a ver a un médico, éste, al verme, asumiría que debo ser un indio viejo, plagado de incertidumbres, frustraciones y con una mala dieta, todo esto, naturalmente, da por resultado la predecible y presupuesta condición de presión arterial alta, un corolario aceptable para personas de mi edad. No tengo ningún problema de presión alta, no porque sea más fuerte que el hombre común y corriente, o debido a mi marco genético, sino porque los pases mágicos han hecho que mi cuerpo rompa con patrones de comportamiento que dan como resultado presión arterial elevada. Puedo decir, con toda certeza, que cada vez que hago crujir mis coyunturas, después de ejecutar los pases mágicos, estoy bloqueando el flujo de expectativas y comportamiento que a mi edad, normalmente, da por resultado presión alta. Otro ejemplo que puedo darte es la agilidad de mis rodillas. ¿No te has dado cuenta de que soy mucho más ágil que tú? Cuando se trata de mover las rodillas, soy un niño. Con mis pases mágicos, pongo un dique a la corriente del comportamiento y a la parte física que hace que las rodillas de la gente, tanto de hombres como de mujeres, se vuelvan rígidas con la edad. Uno de los sentimientos más molestos que había experimentado jamás era el hecho de que don Juan, aunque podría haber sido mi abuelo, era infinitamente más joven que yo. En comparación, yo era rígido, obstinado, repetitivo. Estaba senil. Él, por otro lado, era vigoroso, inventivo, ágil, hábil, en pocas palabras, poseía algo que yo, aunque era más joven, no poseía, juventud. Se deleitaba diciéndome repetidamente que la juventud no era de ninguna forma un factor que pudiera prevenir la senilidad. Después de una explosión de energía que pareció estallar en mi interior, admití abiertamente mi disgusto. ¿Cómo es posible, don Juan, dije, que usted pueda ser más joven que yo? He vencido a mi mente, dijo abriendo grandemente los ojos, en señal de asoramiento. No tengo una mente que me diga que me llegó la hora de ser viejo. No honro acuerdos en los que no participé. Recuerda esto, para los chamanes, no es un refrán decir que ellos no honran acuerdos en los que no participaron. Padecer los achaques de la vejez es uno de esos acuerdos. Nos quedamos callados por un largo rato. Pensé que don Juan parecía estar esperando ver qué efecto tenían en mí sus palabras. Lo que yo creía era mi unidad psicológica interna se desgarró aún más con una respuesta claramente contradictoria que provenía de mí. Por un lado, repudiaba con todas mis fuerzas los disparates que don Juan estaba verbalizando, sin embargo, por otro, no podía evitar darme cuenta de los certeros que eran sus comentarios. Don Juan era viejo y, no obstante, no era en absoluto viejo. Era años más joven que yo. Estaba libre de pensamientos engorrosos y de patrones de hábitos. Recorría a voluntad mundos increíbles. Él era libre, mientras que yo era prisionero de innumerables patrones y hábitos, de consideraciones mezquinas y frívolas acerca de mí mismo, las cuales sentí por primera vez en esa ocasión que no eran ni siquiera mías. Finalmente, rompí el silencio después de recuperar un ápice de control sobre mis consideraciones contradictorias. ¿Cómo se inventaron esos pases mágicos, don Juan? Pregunté. Nadie los inventó, dijo con severidad. Pensar que fueron inventados implica instantáneamente la intervención de la mente y este no es el caso con esos pases mágicos. A través de sus prácticas de ensoñación, los chamanes de tiempos antiguos descubrieron que al moverse de cierta forma, el flujo de sus pensamientos y acciones se detenía. Los pases mágicos son el resultado de un estado en el que la mente no interviene. O, más bien, son el resultado de haber desconectado la mente. Los practicantes deben ejercitar una tremenda disciplina sobre sí mismos para poder ensoñar y, el resultado de esto, es la huida de la mente. ¿A qué se refiere usted con la huida de la mente, don Juan? El gran truco de esos chamanes de la antigüedad fue agobiar sus mentes con disciplina. Descubrieron que si se abrumaba la mente con atención, especialmente la clase de atención que los chamanes llaman la atención de ensueño, la mente huye y esto crea, en cualquiera de los practicantes involucrados en esta maniobra la absoluta certeza del origen foráneo de la mente. Me sentía genuinamente agitado. Quería saber más al respecto y, sin embargo, un extraño sentimiento dentro de mí pedía a gritos que me detuviera. Aludía a resultados extraños y castigos, algo como la ira de Dios descendiendo sobre mí por entrometerme en algo velado por Dios mismo. Tuve que hacer un esfuerzo supremo para permitir que mi curiosidad ganara la lucha. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, qué? Me escuché decir. ¿Qué quiere decir con abrumar la mente? La disciplina abruma la mente, dijo, pero la disciplina a la que me refiero no tiene nada que ver con rutinas acervas. Los chamanes entienden la disciplina como la capacidad de encarar con serenidad las dificultades que no están incluidas en nuestras expectativas. Para ellos, la disciplina es un acto volitivo que les permite enfrentar todo lo que se les presenta sin remordimientos ni expectativas. Para los chamanes la disciplina es un arte, el arte de encarar el infinito sin vacilación, no como resultado de su firmeza, sino de su admiración reverente. En pocas palabras, diría que la disciplina es el arte de sentir admiración reverente. Así que, a través de su disciplina, los chamanes vencen la mente, la instalación extranjera. Don Juan dijo que, a través de sus prácticas de ensueño, los chamanes del México antiguo descubrieron que ciertos movimientos promueven aún más el silencio y, también, crean una peculiar sensación de plenitud y bienestar. Esta sensación los cautivó a tal grado que se esforzaron por repetirla en sus horas de vigilia. Don Juan explicó que al principio creyeron que era un estado de bienestar creado por el ensueño pero, al tratar de repetir este estado anímico, descubrieron que era imposible hacerlo. Entonces se dieron cuenta de que siempre que tenían esta sensación de bienestar, al estar ensañando, estaban inmersos en movimientos. A través de muchas penurias, comenzaron a reconstruir los movimientos que recordaban. Sus esfuerzos fueron recompensados. Fueron capaces de recrear movimientos que les habían parecido ser reacciones automáticas del cuerpo en el estado de ensueño. Don Juan dijo que los pases mágicos fueron el resultado de esto. Animados por su éxito, fueron capaces de recrear cientos de movimientos que practicaban sin tratar jamás de clasificarlos en un esquema comprensible. La idea era que los movimientos ocurrían, espontáneamente, durante el ensueño y que había una fuerza que guiaba su efecto sin ninguna intervención de su volición. Explicaron que esta fuerza es un factor aglutinante que une nuestros campos de energía para convertirnos, así, en una unidad coherente. En lo que se refiere al aspecto práctico, para esos chamanes del México antiguo, los pases eran avenidas genuinas que los preparaban para navegar en lo desconocido. Establecieron un criterio básico para practicarlos, el mismo criterio que se observa hoy en día para practicar la tensegridad. Este criterio se llama saturación y significa bombardear el cuerpo con una profusión de pases mágicos para así permitir que la fuerza que nos une nos guíe, creando un máximo efecto total. El centro de decisiones. El segundo tema de gran interés para los chamanes del México antiguo era el centro de decisiones. A raíz de los resultados prácticos de sus esfuerzos, esos chamanes se convencieron de que existe un punto en el cuerpo humano que es responsable de la toma de decisiones, el punto V, ubicado en la cresta del esternón, en la base del cuello. Aseveraban que es un centro de tremenda sutileza el cual almacena un tipo específico de energía que eran incapaces de definir, quizá porque desafía toda definición. Sin embargo, estaban completamente convencidos de que podían sentir su presencia y el efecto de su energía. Aseguraban que, en los seres humanos, este tipo especial de energía es empujado hacia fuera de ese centro a una edad muy temprana y nunca vuelve a regresar a él, privando así a los seres humanos de algo quizá más importante que toda la energía de los otros centros combinados. Los chamanes han señalado, a través de los siglos, la incapacidad de los seres humanos para tomar decisiones. Han señalado que los seres humanos han creado gigantescas instituciones que asumen la responsabilidad de tomar decisiones. Por lo tanto, los seres humanos no deciden por sí mismos, sino que dejan que el orden social decida por ellos y cumplen, meramente, con las decisiones que se han tomado en su nombre. Estos cinco temas eran, uno, los pases mágicos, dos, el centro energético en el cuerpo humano llamado el centro de decisiones, tres, la recapitulación, el medio para acrecentar el alcance de la conciencia humana, cuatro, el ensueño, el verdadero arte de romper los parámetros de la percepción normal, cinco, el silencio interno, el estado de la percepción humana desde el cual esos chamanes realizaban cada uno de sus logre perceptivos. Los pases mágicos. La primera vez que don Juan me habló extensamente sobre los pases mágicos fue cuando hizo un comentario despectivo acerca de mi peso. Estás demasiado rechoncho, me dijo, mirándome de pies a cabeza, sacudiendo la suya en señal de desaprobación. Estás a un paso de ser gordo. Ya empiezas a mostrar señales de desgaste. Como cualquier otro miembro de tu raza, ya estás desarrollando una bola de grasa en el cuello, como un toro. Llegó la hora de que tomes en serio uno de los mayores descubrimientos de los chamanes, los pases mágicos. Debido a que antes él había mencionado los pases mágicos de forma muy superficial, en ese momento ni siquiera me acordé qué era lo que había dicho al respecto. ¿De qué pases mágicos está usted hablando, don Juan? Pregunté, realmente molesto. ¿Cómo puedo tomarlos en serio si nunca he escuchado nada sobre ellos? Ahora te estás haciendo el tonto, ¿no es cierto? Dijo con una sonrisa maliciosa. No sólo te he hablado mucho sobre los pases, sino que ya conoces un gran número de ellos. Te los he estado enseñando durante todo este tiempo. Don Juan tenía razón, me estaba comportando detestablemente con él. Me había sorprendido con un tema que no esperaba, pero no era cierto que me hubiera enseñando pases mágicos durante todo ese tiempo. Protesté vehementemente como si mi vida y mi muerte dependieran de sus aseveraciones. No defiendas tu maravilloso yo con tanta pasión, bromeó. No fue mi intención ofenderte, hizo un gesto ridículo con sus cejas en señal de disculpa. Lo que quiero decir es que tú imitas todo lo que hago, así que he aprovechado tu capacidad de imitación. Te he enseñado diferentes pases mágicos durante todo este tiempo y, tú, siempre has creído que lo que estoy haciendo es deleitarme haciendo crujir mis coyunturas. Me gusta la forma en que interpretas los pases mágicos hacer crujir mis coyunturas. Vamos a continuar refiriéndonos a ellos de esta manera. Te he enseñado diez formas diferentes de hacer crujir mis coyunturas. Cada una de estas formas es un pase mágico idóneo para mi cuerpo y para el tuyo. Los pases mágicos a los que Don Juan se refería, como él mismo lo había dicho, eran las formas en las que pensé él hacía crujir sus coyunturas. Solía mover sus brazos, piernas, torso y cadera de formas específicas y yo creía que lo hacía para estirar al máximo sus músculos, huesos y ligamentos. Desde mi punto de vista, el resultado de estos movimientos de estiramiento era una sucesión de sonidos crujientes, los cuales siempre pensé que reproducía para asombrarme y divertirme, y sí, era cierto que me había pedido una y otra vez que lo imitara. De forma desafiante, me había retado a memorizar los movimientos y a repetirlos en mi casa hasta que pudiera hacer que mis coyunturas crujieran como las de él. Nunca logré reproducir estos sonidos, pero, inadvertidamente, había aprendido en definitiva todos los movimientos. ¿Por qué se llaman pases mágicos? Pregunté. No sólo se llaman pases mágicos, dijo, son mágicos. Producen un efecto que no puede explicarse de forma ordinaria. Estos movimientos no son ejercicios físicos o meras posturas del cuerpo, son verdaderas tentativas para alcanzar un estado óptimo de ser. El intento de miles de chamanes se extiende a través de estos movimientos. Su ejecución, aún de manera casual, hace que la mente se detenga. ¿A qué se refiere cuando dice que hacen que la mente se detenga? Nosotros reconocemos e identificamos todo lo que hacemos en el mundo, dijo, convirtiéndolo en líneas de similitud. Don Juan parecía estar batallando para encontrar una manera de definir lo que estaba diciendo. Hizo una larga pausa como si estuviera buscando la palabra apropiada o el arreglo apropiado de pensamientos. Permanecí callado. Sabía tan poco sobre el tema que ni siquiera me atrevía a pensar en él. Todo lo que tenía era una gran curiosidad por saber lo que esos misteriosos pases mágicos eran. Don Juan se puso de pie. Parecía haberse saturado. Estábamos sentados en el comedor de su casa tomando un té de hierbas que él había preparado con las hojas de un arbusto aromático que crecía en su patio. Se disculpó y dijo que era la hora de su siesta. Don Juan se echaba siestas cortas durante todo el día y toda la noche. Su patrón de dormir era hacerla por un máximo de dos horas a la vez. Cuando estaba extremadamente cansado dormía seis horas, en lapsos de dos, con un corto periodo de vigilia entre estos lapsos. No volvimos a hablar sobre el tema de los pases mágicos por un largo tiempo. Un día continuó con su explicación y, para mí, fue algo repentino, pero no para él ya que parecía estar consciente de nuestra interrupción, de la cual me había olvidado por completo. Como ya te expliqué, existen líneas de similitud para los seres humanos, dijo, líneas de cosas que son similares o que están ligadas por algún propósito. Por ejemplo, si te digo la palabra tenedor, tú pensarás de inmediato en una cuchara, un cuchillo, un mantel, una servilleta, un plato, una taza, un vaso de vino, sopa de albóndigas, banquete, cumpleaños, fiesta. Ciertamente podrías continuar casi para siempre nombrando cosas que están ligadas por un propósito. Todo lo que hacemos está atado de esta forma. Lo que a los chamanes les parece extraño es que ellos ven que todas estas líneas de afinidad, todas estas líneas de cosas ligadas por un propósito, están asociadas con la idea que el hombre tiene de que las cosas no cambian y que son para siempre, como si fueran la palabra de Dios. No entiendo por qué habla sobre la palabra de Dios en esta explicación, don Juan. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con lo que usted está tratando de explicar? Todo. Parece ser que en nuestra mente el universo entero es como la palabra de Dios, absoluto e inmutable. Esta es la forma en que nos conducimos. En las profundidades de nuestra mente existe un dispositivo de control que no nos permite detenernos a examinar que la palabra de Dios, tal como la aceptamos y creemos que es, pertenece a un mundo muerto. Por otro lado, un mundo vivo está en flujo constante. Se mueve, cambia, se contradice. Los pases mágicos de los chamanes son mágicos porque al practicarlos, el cuerpo se da cuenta de que en lugar de ser una línea invariable de afinidades, es una corriente, un flujo. Y si todo en el universo es un flujo, una corriente, esa corriente puede detenerse. Se puede colocar un dique para detener o desviar su flujo. Las palabras de don Juan produjeron una singular reacción en mí. Me sentí extrañamente amenazado, pero la amenaza no era en sí una amenaza a mi persona, era, más bien, una amenaza a algo que estaba superpuesto en mí. Por primera vez, tuve la clara sensación de que don Juan estaba exacerbando, deliberadamente, una parte en mí que parecía ser yo, pero que realmente no lo era. Después de estar sumergido un momento en tal contradicción, me sentí totalmente confundido y me escuché hablar sin ninguna abolición. Me escuché decir, pero, don Juan, ¿está usted diciéndome que cada vez que hace crujir sus coyunturas, o cada vez que lo imito, estoy realmente cambiando algo en mí? Ah, algo en ti, que no es realmente tú, está enojado ahora, me contestó don Juan riéndose. Experimenté otro momento de intensa contradicción interna. Algo en mí estaba sumamente enojado y, sin embargo, no podría haber sido yo. Don, acabar la lista de gente toma un largo tiempo, ya que está íntimamente relacionada con los eventos. Algunas veces, por simple osmosis, hay personas que se relacionan con eventos impersonales en los que ninguna persona participó, pero que ocurrieron alrededor del tiempo en que uno conoció al individuo que está recapitulando. En tales casos uno debe hacer el recuento del evento en sí mismo. Lo que los chamanes buscan ávidamente a través de la recapitulación es obtener la memoria de sus interacciones ya que, a través de éstas, se dan cuenta de los profundos efectos de la socialización los cuales tratan de superar por todos los medios posibles. El ensueño. El cuarto tema en la lista de prioridades de los chamanes de México antiguo es el ensueño, el arte de romper con los parámetros de la percepción normal. Para esos chamanes, así como para los miembros de su linaje en la actualidad, viajar a lo desconocido es, verdaderamente, la fuerza que le da impulso al chamanismo. Don Juan me demostró innumerables veces que todo lo que él y sus compañeros hacían se fundaba en ese impulso. Las dos artes en las que basaban sus viajes eran dos líneas tremendamente sofisticadas de actividad, el arte del ensueño y el arte del acecho. Para Don Juan el arte del acecho era la otra cara de la moneda relacionada con el arte del ensueño. Para explicarme estas dos artes, primero me presentó, lo que día y ya, era, la piedra angular del chamanismo, la posibilidad de percibir energía directamente tal y como fluye en el universo. Explicó que lo que los seres humanos consideran normalmente como el acto de percibir es, más bien, un acto de interpretación de datos sensoriales. Aseguraba que desde el momento en que nacemos todo alrededor de nosotros nos proporciona una posibilidad de interpretación. Con el tiempo, esta posibilidad se convierte en un sistema completo por medio del cual conducimos todas nuestras transacciones perceptuales en el mundo. Estaba convencido de que no teníamos la oportunidad de considerar, ni siquiera por un instante, la posibilidad de percibir el flujo de la energía directamente. Para De Juan y otros chamanes como él, lo que hace que un hombre común y corriente se transforme en un chaman es el acto de cancelar el efecto de nuestro sistema de interpretación y percibir energía directamente. Don Juan explicó que los seres humanos tienen apariencia de esferas luminosas cuando son percibidos directamente como energía. Decía que ver energía es el punto de articulación del chamanismo. Me aseguró que todo lo que un chaman hace gira en torno a esto, o se origina en ello, y que el arte del ensueño y el arte del acecho son las dos corrientes principales de actividad que se derivan de ver energía directamente. Otro asunto que lucidó extensamente fue el punto de encaje. Dijo que cuando los chamanes son capaces de ver a los seres humanos como esferas luminosas, también ven el epicentro del chamanismo, un punto del tamaño de una pelota de tenis con una luminosidad más intensa que el resto de la esfera luminosa. Don Juan lo llamó el punto de encaje y dijo que la percepción ocurre precisamente ahí, en ese punto. El arte del ensueño, mencionó en una ocasión, consiste en desplazar, a voluntad, el punto de encaje de su posición habitual. El arte del acecho consiste en mantenerlo, voluntariamente, fijo en la nueva posición a la que se ha desplazado. De acuerdo con la explicación de Don Juan, estas dos artes se resguardan detrás de un marco filosófico llamado el camino del guerrero, o el camino de los chamanes, un conjunto de premisas por medio de las cuales los chamanes viven y actúan en el mundo. Para Don Juan y sus compañeros, seguir las premisas del guerrero era el logro principal del chamanismo. Don Juan creía que los chamanes pueden encontrar la energía y la determinación necesarias para viajar a lo desconocido sólo a través de una adherencia estricta al camino del guerrero. Don Juan recalcó, en tantas formas como le fue posible, el valor de una actitud pragmática por parte de los practicantes del ensueño y del acecho. Definió una actitud pragmática como la capacidad de absorber cualquier contingencia que se pueda presentar a lo largo del camino del guerrero. Para mí, el mismo, era el vivo ejemplo de tal actitud. No existía ninguna incertidumbre o contingencia que su mera presencia no disipara. Señaló que para poder alcanzar esta deseada actitud pragmática, el practicante debe tener un cuerpo sumamente flexible, ágil y fuerte. Dijo que para los chamanes, el cuerpo físico es la única entidad que tiene sentido y que no existe tal cosa como la dualidad entre el cuerpo y la mente. Los chamanes creen que el cuerpo físico comprende tanto el cuerpo como la mente, tal como los conocemos. Dijo que para poder contrabalancear al cuerpo físico, como una unidad holística, los chamanes consideran otra configuración de energía, el cuerpo energético, también conocido como el otro, el doble, el cuerpo de ensueño. Don Juan describió el arte del ensueño como la posibilidad de que la conciencia humana utilice los sueños normales como una entrada genuina a otros reinos de percepción. Aseguraba que los sueños comunes y corrientes pueden usarse como una compuerta que conduce a otras regiones de energía diferentes de la energía del mundo cotidiano y, sin embargo, extremadamente similares en su núcleo básico. Dijo que el resultado de dicha entrada era la percepción de mundos verdaderos donde uno puede vivir o morir, tal y como en el mundo en que vivimos, mundos que son asombrosamente diferentes del nuestro y, sin embargo, en extremos similares. Al verse presionado para dar una explicación lineal, don Juan Matos reiteró su posición usual, las respuestas a todas esas preguntas se encontraban en la práctica, no en una indagación intelectual. Para poder hablar de tales posibilidades uno tiene que usar la sintaxis de la lengua, cualquiera que sea el idioma que uno hable y, esa sintaxis, por la fuerza de su uso limita las posibilidades de expresión. La sintaxis de cualquier lengua se refiere sólo a las posibilidades perceptoras que forman parte del mundo en que vivimos. Don Juan marcó una importante diferencia entre dos verbos, uno era soñar y el otro en soñar, siendo, este último, el modo como sueñan los chamanes. Don Juan también describió el ensueño como un estado de meditación profunda en el que un cambio en la percepción juega un papel clave. Don Juan explicó que el arte del ensueño se originó por una observación casual que los chamanes del México antiguo hicieron cuando veían a gente que estaba dormida. Se dieron cuenta de que el punto de encaje se desplaza de su posición habitual de una manera muy natural y fácil durante el sueño y que se mueve a cualquier parte en la periferia de la esfera luminosa o a cualquier lugar en su interior. Al correlacionar lo que veían con los reportes de las personas que habían estado dormidas, se percataron de que cuanto más grande era el desplazamiento del punto de encaje que habían observado, más asombrosos eran los reportes de las cosas y escenas que estas personas experimentaban en los sueños. Los chamanes buscaron, con toda avidez, oportunidades para desplazar sus propios puntos de encaje y terminaron usando plantas alucinógenas para lograrlo. Pronto se dieron cuenta de que los desplazamientos causados por el uso de estas plantas era errático, forzado y fuera de control. Don Juan dijo que descubrieron una cosa de gran valor en medio de este fracaso. Los chamanes de tiempos antiguos lo llamaron la atención de ensueño o la capacidad que adquieren los practicantes para mantener su conciencia en los objetos de sus sueños. El resultado final de los nuevos esfuerzos de esos chamanes fue el arte del ensueño como lo conocemos hoy en día. A través de su disciplina lograron desarrollar su atención de ensueño hasta un punto extraordinario. Eran capaces de enfocar su atención en cualquier elemento de sus sueños y fue así como descubrieron que existen dos clases de sueños. Una clase son los sueños con los que estamos familiarizados, en los cuales hay elementos fantasmagóricos, algo que podríamos categorizar como el producto de nuestra mentalidad, nuestra psique, quizá algo que se relaciona con nuestra estructura neurológica. La otra clase de sueños es lo que los chamanes llaman sueños que generan energía. Don Juan dijo que esos chamanes de tiempos remotos tenían sueños que no eran sueños, sino verdaderas visitas, hechas en un estado como de sueño, a lugares genuinos que no estaban en este mundo, lugares tan reales como el mundo en que vivimos, lugares donde los objetos del sueño generaban energía de la misma forma que los árboles, los animales, o aún las rocas generan energía en nuestro mundo. Sin embargo, sus visiones de estos lugares eran demasiado evanescentes, demasiado temporales para que tuvieran algún valor para ellos. Atribuían esta falla al hecho de que su punto de encaje no podía mantenerse fijo, por un tiempo suficiente, en la posición a la que lo habían desplazado. Sus tentativas para remediar esta situación dieron como resultado el otro gran arte del chamanismo, el arte del acecho, o la hazaña de mantener el punto de encaje fijo en la posición a la que se ha desplazado. Esta fijeza les dio la oportunidad de ser testigos de ese mundo hasta el máximo. Don Juan dijo que algunos de esos chamanes nunca regresaron de sus viajes. En otras palabras, optaron por quedarse allí, dondequiera que, allí, fuera. Don Juan comentó que, al examinar a los seres humanos como esferas luminosas, los chamanes de tiempos antiguos descubrieron 600 puntos en la totalidad de la esfera luminosa que dan como resultado la entrada a un mundo totalmente nuevo. Don Juan explicó que uno de los descubrimientos más asombrosos de esos chamanes fue la existencia de una fuerza aglutinante que une los campos energéticos creando unidades concretas y funcionales. Dijo que esos chamanes describían esta fuerza como una vibración o una condición vibratoria que se extiende a través de diferentes grupos de energía y, al saturados, los une. Dijo que los pases mágicos cumplen con la función de esta condición vibratoria y que su propósito era saturar a sus discípulos con ellos, siguiendo el mismo patrón utilizado por los chamanes de tiempos remotos. Don Juan explicó que cuando esos brujos agruparon esos cinco puntos de interés chamánico, copiaron el patrón energético que habían descubierto al ver energía tal y como fluye en el universo. La fuerza aglutinante resultó ser los pases mágicos y estos impregnaron las cuatro unidades restantes agrupándolas en una unidad funcional, cinco campos energéticos unidos por uno de ellos. Aquellos pases mágicos que saturaban las otras cuatro unidades y que se enseñaban en los tiempos de los chamanes del México antiguo sólo a los iniciados en el chamanismo son los mismos pases de la tensegridad. Hoy en día, cualquier persona puede utilizar los pases mágicos sin que éstos pierdan su capacidad de aglutinar esos cuatro campos de energía en una unidad concreta y funcional. El grupo de pases mágicos que cumple con la función de aglutinar las otras cuatro unidades se llama la serie de Westwood. La serie de Westwood está dividida en cuatro secciones. La primera sección, y la más importante, está constituida por pases mágicos que facilitan la toma de decisiones. La segunda, en orden de importancia, es la que está relacionada con la recapitulación. La tercera se relaciona con el ensueño y la cuarta está compuesta de pases mágicos directamente conectados con la preparación para alcanzar el silencio interno. La serie de Westwood se recalcará en todos los seminarios que se efectúen este año, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Pases mágicos para fortalecer el sistema de toma de decisiones. El propósito de este grupo de pases mágicos es activar el área del hueco en forma de V, localizado en la base del cuello, en la cresta del esternón, con una clase especial de energía que los chamanes del México antiguo creían que era la responsable de la toma de decisiones. Llevar la energía al punto, V, con un movimiento de los brazos hacia atrás y hacia adelante. En este pase mágico los brazos se lanzan hacia adelante en un ángulo de 45 grados con una exhalación. Luego se retraen con una inhalación, con los hombros elevados para mantener el mismo ángulo de inclinación. En la segunda etapa de este movimiento, los brazos se extienden hacia abajo con una inhalación y se jalan hacia atrás con una exhalación. Llevar la energía al punto, V, con un movimiento circular de los brazos. La energía se dirige al centro de las decisiones trazando dos círculos con las manos y los brazos, los cuales se mantienen en el mismo ángulo de 45 grados de inclinación. Los círculos se hacen moviendo las manos lateralmente hacia afuera. Los movimientos constan de dos etapas. En la primera, se exhala el aire al mismo tiempo que se trazan los círculos y se inhala cuando los brazos se retraen hacia atrás. En la segunda etapa, se inhala el aire al mismo tiempo que las manos y los brazos dibujan los círculos y se exhala cuando los brazos se retraen. Llevar la energía al centro de las decisiones con un movimiento hacia adelante y hacia atrás de los brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Este movimiento es como el primero y se ejecuta exactamente de la misma forma, excepto que se realiza con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Las inhalaciones y exhalaciones son idénticas a las del primer movimiento. En la primera etapa, el aire se exhala al mismo tiempo que las manos y los brazos se mueven hacia adelante en un ángulo de 45 grados de inclinación y se inhala cuando los brazos se mueven hacia atrás. En la segunda etapa, el aire se inhala mientras las manos y los brazos se mueven hacia abajo y se exhala cuando las manos y los brazos se retraen. Llevar la energía al centro de las decisiones con un movimiento circular de los brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Una vez más, este pase mágico se ejecuta el mismo movimiento con la otra pierna. Los siguientes cuatro pases mágicos están tan íntimamente relacionados con la respiración que deben practicarse con moderación una vez al día. Las alas de la recapitulación. Este pase mágico se inicia con una inhalación profunda al mismo tiempo que los dos antebrazos se elevan al nivel de los hombros con las manos al nivel de los oídos. Los antebrazos se mantienen verticales y equidistantes entre sí. A continuación se exhala al mismo tiempo que los antebrazos se jalan hacia atrás tan lejos como sea posible sin inclinados en ninguna dirección. Se inhala entonces profundamente a la vez que el brazo izquierdo traza un semicírculo que comienza al nivel del hombro, continúa hacia adelante, tan lejos como el brazo puede extenderse, y luego lateralmente, dibujando un semicírculo hacia atrás, tan lejos como el brazo puede extenderse. El brazo hace una curva al final de esta extensión, regresa hacia adelante y luego hacia atrás a su posición inicial de reposo a los lados del cuerpo. El mismo movimiento se repite con el otro brazo. Ambos brazos trazan este semicírculo con apariencia de alas durante una larga exhalación. Este movimiento se finaliza con una profunda respiración abdominal. La ventana de la recapitulación. La primera parte de este pase mágico es exactamente igual al anterior. Se respira profundamente con las manos levantadas al nivel de los oídos. Los antebrazos se mantienen en una posición perfectamente vertical. Enseguida se exhala largamente cuando los brazos se jalan para atrás. Se respira profundamente al mismo tiempo que los codos se levantan lateralmente al nivel de los ojos, cruzando ligeramente los antebrazos que se tocan entre sí, con las muñecas dobladas y los dedos apuntando hacia arriba. Las manos crean así una abertura frente a los ojos que tiene la apariencia de una pequeña ventana a través de la cual, los chamanes aseguran, el practicante puede asomarse al infinito. A continuación se exhala profundamente a la vez que los brazos se extienden lateralmente, las manos también se extienden y se mantienen al mismo nivel de los codos. En este pase mágico, la ventana de la recapitulación, el brazo izquierdo está más cercano al cuerpo y el brazo derecho se haya frente al izquierdo. Las cinco respiraciones profundas. El comienzo de este pase mágico es exactamente como los dos anteriores. En la segunda inhalación se bajan los brazos y se cruzan al nivel de las rodillas al mismo tiempo que el practicante se sienta casi en cuquillas. Las manos agarran la parte trasera de las rodillas. Los dedos índice y medio se colocan en el tendón que se encuentra en la corva y el dedo pulgar envuelve la parte interior de la rodilla. La exhalación se termina en ese momento y enseguida se inhala profundamente al mismo tiempo que se presiona el tendón. Los chamanes aseguran que esta es la única posición en la que los practicantes pueden respirar profundamente hasta llenar sus pulmones completamente, desde la parte inferior hasta el tope, al empujar el diafragma hacia abajo. Se respira cinco veces de esta forma. Extraer energía de nuestra franja de conciencia. Los chamanes creen que el único brillo de conciencia que nos queda se encuentra en la parte inferior de la esfera luminosa que somos. Este brillo es un borde que se extiende en un círculo y alcanza el nivel de los talones. La primera parte de este pase mágico, como ocurre en esta serie de cuatro, es la misma que los otros tres. En la segunda inhalación los brazos bajan y envuelven las pantorrillas de adelante hacia atrás al mismo tiempo que el practicante se sienta en cuclillas. El dorso de las manos descansa encima de los dedos de los pies y, en esta posición, se inhala y se exhala profundamente tres veces. El cuerpo se endereza después de la última exhalación y luego se inhala profundamente para finalizar el pase mágico. Pases mágicos que ayudan a ensueñar. El ensueño tiene que ver exclusivamente con el desplazamiento del punto de encaje. Los pases mágicos que los chamanes del México antiguo utilizaban como ayuda para ensueñar han sido diseñados para desplazar el punto de encaje lanzándolo hacia adelante. Aflojar el punto de encaje con un movimiento que coloca el canto de la mano frente a los ojos. El brazo izquierdo sube frente a la cara con un golpe de punta de lanza hacia arriba. Los dedos se mantienen juntos y estirados. La palma de la mano gira hasta que el canto de la mano o el dedo meñique esté frente a los ojos. Este pase mágico se ejecuta en sucesión con ambos brazos tantas veces como el practicante lo desee. Las rodillas se mantienen ligeramente dobladas para proporcionar una mayor estabilidad y fuerza de empuje. Forzar el punto de encaje a que se caiga. El cuerpo se mantiene en una posición completamente vertical. Las rodillas están estiradas y los tendones de la corva tan tensos como sea posible. El brazo izquierdo estirado se coloca atrás, a unos cuantos centímetros del cuerpo, con la palma de la mano mirando hacia abajo, doblando la muñeca pronunciadamente y con los dedos apuntando hacia atrás. El brazo derecho se coloca delante en la misma posición, con la palma de la mano mirando hacia abajo, doblando la muñeca pronunciadamente y con los dedos apuntando hacia adelante. Se gira la cabeza en la misma dirección del brazo que está atrás. Se repite el mismo movimiento con el otro brazo. Invitar al punto de encaje a que se caiga al extraer energía de las glándulas suprarrenales y transferida al frente. Este pase mágico se inicia colocando el brazo izquierdo atrás del cuerpo con la mano en posición de garra al nivel de los riñones. Los dedos se mantienen apretadamente juntos al mismo tiempo que la mano se desliza con fuerza a través del área de los riñones de derecha a izquierda. El brazo derecho ejecuta entonces el mismo movimiento a la vez que el brazo izquierdo, con los dedos extendidos, junta la energía del área de los riñones en el área del estómago de derecha a izquierda. Este pase mágico se repite en sucesión con cada brazo tantas veces como el practicante lo desee. Las rodillas se mantienen ligeramente dobladas para proporcionar mayor estabilidad y fuerza. Mover los tipos de energía A y B. Los chamanes creen que todo en el universo está compuesto de fuerzas duales y que nosotros estamos sometidos a esta dualidad en todos los aspectos de nuestra vida. En un nivel energético, ellos creen que hay dos fuerzas que entran en juego. Los chamanes de hoy en día las llaman la fuerza A y la fuerza B, o la fuerza 1 y la fuerza 2, o la fuerza izquierda y la fuerza derecha. Don Juan Matus las llamaba las fuerzas A y B cuando enseñaba esto a sus discípulos. Decía que la fuerza A es la fuerza que empleamos comúnmente para tratar con los asuntos de la vida cotidiana y la representaba con una línea vertical. También decía que la fuerza B es comúnmente una fuerza oscura que casi nunca se emplea, se mantiene tendida horizontalmente. La representaba como una línea horizontal dibujada en la base del lado izquierdo de la línea vertical, formando de esta manera una letra L mayúscula al revés. Decía que los chamanes son seres que han logrado convertir la energía B, en general tendida en forma horizontal y sin usarse, en una línea vertical activada. En consecuencia, lograron darle un descanso a la energía A. Don Juan representaba este proceso dibujando una línea horizontal en la parte derecha de la base de la línea vertical, dando como resultado la letra L mayúscula. En este pase mágico, dicho proceso se representa con los antebrazos. Se inicia con el antebrazo derecho elevado verticalmente adelante del cuerpo, con el codo al nivel de los hombros y el brazo izquierdo flexionado horizontalmente con la palma de la mano mirando hacia abajo y la parte posterior de esta justo debajo del codo derecho. Ambos brazos ejercen una presión hacia abajo y esta presión se balancea con un jalón hacia arriba, como si hubiese dos fuerzas actuando simultáneamente en ambos brazos. Los brazos se mantienen bajo esta tensión mientras se cuenta hasta 20. La mirada se enfoca en un punto en medio de los dos brazos, manteniendo estos en la periferia de la visión. Se ejecuta el mismo movimiento invirtiendo la posición de los brazos. Envolver la energía del punto de encaje y proyectarla hacia afuera con un puño. Los brazos se mantienen al nivel de los hombros con los codos flexionados. Las manos se colocan una encima de la otra con las palmas mirando hacia abajo. Se hacen tres círculos con las manos girando una alrededor de la otra, entonces el puño del brazo izquierdo se lanza en un golpe hacia adelante como si le pegara a un blanco invisible. Se trazan tres círculos más con cada mano y el puño del brazo derecho asesta un golpe en el mismo blanco. Lanzar el punto de encaje por encima del hombro como si fuera un cuchillo. El propósito de este pase mágico es lanzar el punto de encaje para desplazado de su posición habitual. El practicante coge el punto de encaje como si este fuera un cuchillo. La mano izquierda se mueve hacia atrás, toma el punto de encaje y lo lanza hacia adelante como si lanzara un cuchillo. A continuación la mano derecha ejecuta el mismo movimiento. Los chamanes aseguran que el intento de lanzar el punto de encaje causa un efecto profundo en el verdadero desplazamiento del punto de encaje. Las rodillas se mantienen ligeramente flexionadas para proporcionar estabilidad durante el lanzamiento. Este pase se ejecuta tantas veces como el practicante lo desee. Lanzar el punto de encaje desde atrás de la cintura como si fuera un cuchillo. Las rodillas se mantienen dobladas al mismo tiempo que el cuerpo se dobla hacia adelante. La mano izquierda coge entonces el punto de encaje y lo lanza hacia adelante con un vigoroso movimiento rápido y cortante de la muñeca al mismo tiempo que la palma del brazo derecho da un golpe hacia atrás del cuerpo y se tensa con los dedos apuntando hacia la parte media del cuerpo. Se ejecuta el mismo movimiento con la mano derecha. Este pase se ejecuta tantas veces como el practicante lo desee. Lanzar el punto de encaje desde el hombro como si fuera un disco. Este pase se inicia con una rotación lenta del cuerpo. El brazo derecho se mueve hacia el lado izquierdo de la pierna izquierda, luego el brazo izquierdo se mueve hacia el lado derecho de la pierna derecha y luego el brazo derecho se vuelve a mover hacia el lado izquierdo de la pierna izquierda. La mano izquierda se mueve entonces para atrás y toma el punto de encaje, lo lleva al hombro derecho y lo lanza hacia adelante como si fuera un disco. Las rodillas se mantienen ligeramente flexionadas ejerciendo una gran presión en la parte trasera de los muslos. El brazo derecho da un golpe hacia atrás del cuerpo con la palma de la mano extendida y los dedos apuntando hacia la parte media del cuerpo para estabilizar así el lanzamiento del disco. Se mantiene esta posición mientras se cuenta hasta 20. Se repite el mismo movimiento con el otro brazo. Lanzar el punto de encaje por encima de la cabeza como si fuera una pelota. La mano izquierda se mueve rápidamente y coge el punto de encaje, entonces hace un círculo grande por encima de la cabeza y, con la palma de la mano casi extendida y los dedos ligeramente doblados, lanza el punto de encaje hacia adelante a un lugar arriba de la cabeza. Este movimiento se repite con la mano derecha. Las rodillas se mantienen flexionadas durante este pase. Pases mágicos que ayudan a alcanzar el silencio interno. Don Juan describió el silencio interno como una condición de la percepción humana en la que la cognición funciona sin su, aparentemente, perene compañero, el diálogo interno. Don Juan y todos los chamanes de su linaje consideraban el silencio interno como la cualidad esencial de la percepción evolucionada. Trazar dos medios círculos con cada pie. El peso completo del cuerpo se pone en la pierna derecha al mismo tiempo que el pie izquierdo traza dos semicírculos, comenzando en un punto localizado a medio paso en frente del cuerpo. El pie izquierdo se mueve lateralmente describiendo un semicírculo que termina a la altura del talón del pie derecho, luego traza otro semicírculo que termina en un punto localizado a medio paso atrás del cuerpo. Se ejecuta el mismo movimiento con el pie derecho después de transferir el peso completo del cuerpo a la pierna izquierda. La rodilla de la pierna que soporta el peso está flexionada para proporcionar fuerza y estabilidad. El practicante respira normalmente. Trazar una media luna con cada pie. Este pase mágico se inicia con la pierna izquierda trazando un semicírculo alrededor del cuerpo de adelante para atrás mientras la pierna derecha soporta el peso completo del cuerpo con la rodilla ligeramente doblada. El mismo movimiento se ejecuta con la pierna derecha. El practicante respira normalmente. El espantapájaros en el viento con los brazos hacia abajo. Los brazos se mantienen extendidos lateralmente al nivel de los hombros con los codos doblados y los antebrazos colgando hacia abajo. Los antebrazos se balancean libremente de un lado a otro como si el viento los moviera mientras se cuenta hasta 20. Los antebrazos y las muñecas se mantienen estirados y verticales y los codos se mantienen al nivel de los hombros. Las rodillas están totalmente estiradas. El espantapájaros en el viento con los brazos hacia arriba. Al igual que en el movimiento anterior, los brazos se extienden lateralmente al nivel de los hombros con los codos doblados, pero esta vez los antebrazos se voltean hacia arriba. Los antebrazos y las muñecas se mantienen estirados y verticales. A continuación se balancean libremente hacia arriba y hacia abajo, manteniendo los codos al nivel de los hombros, mientras se cuenta hasta 20. Las rodillas se mantienen totalmente estiradas. Empujar la energía hacia atrás con todo el brazo. En este movimiento se flexionan ambos brazos con los puños bien cerrados y las muñecas ligeramente dobladas, pegadas a los lados del cuerpo al nivel de las axilas. Ambos brazos se extienden entonces completamente hacia atrás, tan alto como sea posible, con las manos aún cerradas en un puño. Las rodillas están totalmente estiradas y el tronco se dobla ligeramente hacia adelante al mismo tiempo que se exhala el aire. A continuación los brazos se llevan nuevamente hacia adelante, a la posición inicial, doblando los codos pero manteniendo los antebrazos pegados al cuerpo, tan alto como sea posible. Este movimiento se repite 20 veces y después se invierte la respiración. En lugar de exhalar al mover los brazos hacia atrás, se inhala. Se exhala al doblar los codos mientras que el antebrazo se mantiene pegado al cuerpo contra la axila. Rotar el antebrazo. Se colocan los brazos frente al cuerpo con los codos doblados y los antebrazos apuntando hacia arriba. Se doblan las muñecas de las manos al nivel de los ojos, dando la apariencia de ser la cabeza de un pájaro. Las muñecas giran y las manos dan golpes ligeros hacia atrás y hacia adelante, usando los codos como eje y manteniendo los verticales y derechos. Las rodillas se mantienen dobladas para proporcionar estabilidad y fuerza. Mover la energía en una onda pequeña. Las rodillas se mantienen estiradas y el tronco se inclina ligeramente hacia adelante. Los dos brazos cuelgan a los lados del cuerpo. El brazo izquierdo se mueve hacia adelante creando tres ondas pequeñas. Luego hace un corte en forma de os cruzando el cuerpo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El brazo se mueve entonces de regreso al lado del cuerpo creando otras tres ondas pequeñas. Este movimiento se repite 20 veces con cada brazo. La energía T de las manos. Los dos brazos se sostienen en un ángulo recto formando la letra T justo frente al plexo solar. El brazo izquierdo con la palma de la mano mirando hacia arriba forma la parte superior de la letra T. El brazo derecho con la palma de la mano mirando hacia abajo forma la barra vertical de la letra T. Las palmas de las manos se voltean 20 veces para arriba y para abajo con fuerza considerable. Este mismo movimiento se ejecuta 20 veces colocando el brazo izquierdo de manera que forme la parte superior de la letra T. Presionar el pulgar contra el dedo índice enrollado. Se doblan los brazos y se sostienen los antebrazos justo frente al cuerpo en una posición perfectamente horizontal separados por una distancia igual al ancho del cuerpo. Los dedos se doblan en un puño suelto y el índice fuertemente enrollado acuna al pulgar que se mantiene recto. Se ejerce una presión intermitente entre el pulgar acunado por el dedo índice y el resto de los dedos doblados con las yemas de los dedos tocando la palma de la mano. Estos se contraen y se relajan expandiendo el impulso a los brazos. Las rodillas se mantienen dobladas para proporcionar estabilidad. Trazar un ángulo agudo con los brazos entre las piernas. En este pase mágico las rodillas se mantienen totalmente estiradas con el tendón de la corba tan tenso como sea posible. El tronco se dobla hacia adelante con la cabeza casi al nivel de las rodillas. Los brazos cuelgan sueltos frente al cuerpo y balanceándolos hacia adelante y hacia atrás, trazan un ángulo agudo con el vértice entre las piernas. Este movimiento se repite 20 veces. Trazar un ángulo agudo con los brazos frente a la cara. En este pase mágico las rodillas se mantienen totalmente estiradas con el tendón de la corba tan tenso como sea posible. El tronco se dobla hacia adelante con la cabeza casi al nivel de las rodillas. Los brazos cuelgan sueltos frente al cuerpo y, moviéndose hacia atrás y hacia adelante, trazan un ángulo agudo con el vértice frente a las rodillas. Este movimiento también se repite 20 veces. Trazar un círculo de energía entre las piernas y al frente del cuerpo. En este pase mágico las rodillas se mantienen totalmente estiradas con el tendón de la corba tan tenso como sea posible. El tronco se dobla hacia adelante con la cabeza casi al nivel de las rodillas. Los brazos cuelgan sueltos frente al cuerpo. La mano izquierda cruza y se coloca sobre la mano derecha al mismo tiempo que los brazos se balancean hacia atrás al espacio entre las piernas. A continuación se empujan hacia afuera y trazan dos círculos, uno con cada mano, hacia afuera. Los círculos al frente terminan al nivel de las rodillas manteniendo la mano izquierda cruzada sobre la derecha. Este movimiento se repite 10 veces. La muñeca derecha se coloca entonces encima de la izquierda y se repite el movimiento de la misma forma, esta vez prestando atención a la mano derecha para mantenerla cruzada sobre la izquierda. Este movimiento también se repite 10 veces. Tres dedos sobre el piso. Los brazos se mueven arriba de la cabeza con una profunda inhalación. A continuación se exhala el aire y se bajan los brazos hasta tocar el piso, manteniendo las rodillas totalmente estiradas y el tendón de la corva lo más tenso posible. Los dedos índice y medio de cada mano tocan el piso, a una distancia de 30 centímetros frente al cuerpo, luego el dedo pulgar se apoya también en el piso. Se inhala profundamente mientras el cuerpo se endereza lentamente. Los nudillos sobre los dedos de los pies. Los brazos se mueven arriba de la cabeza con una profunda inhalación, el aire se exhala entonces al mismo tiempo que se bajan los brazos hasta el piso, manteniendo las rodillas totalmente estiradas y el tendón de la corva tan tenso como sea posible. Los nudillos se colocan encima de los dedos de los pies a la vez que se termina de exhalar. Se inhala profundamente cuando que el cuerpo se endereza. Extraer energía del suelo con la respiración. Se respira profundamente al mismo tiempo que los brazos se elevan encima de la cabeza, las rodillas se mantienen flexionadas, se gira el tronco hacia la izquierda y se dobla hacia abajo tanto como sea posible. Las manos, con las palmas mirando hacia abajo, se colocan alrededor del pie izquierdo con la mano derecha adelante y la izquierda atrás, se mueven hacia atrás y hacia adelante cinco veces mientras que se termina de exhalar. A continuación se respira profundamente y el cuerpo se endereza moviendo los brazos por encima de la cabeza. Se gira el tronco a la derecha y se dobla hacia abajo tanto como sea posible al mismo tiempo que se empieza a exhalar lentamente. La exhalación termina cuando las manos se mueven hacia adelante y hacia atrás cinco veces. Se respira una vez más profundamente y se endereza el cuerpo moviendo los brazos encima de la cabeza. Los brazos se bajan a medida que se exhala el aire. Carlos César Salvador Arana Castañeda, Cajamarca, Perú, 25 de diciembre de 1925, Ojuqueri, Brasil, 25 de diciembre de 1935, Los Ángeles, 27 de abril de 1998. Fue un antropólogo y escritor, autor de una serie de libros que describirían su entrenamiento en un tipo particular de navalismo tradicional mesoamericano al cual él se refería como una forma muy antigua y olvidada. Sus diez libros, publicados en 17 idiomas, fueron grandes éxitos de ventas dentro y fuera de Estados Unidos, tenía decenas de millones de lectores en todo el mundo y una vez había sido portada de la revista Time con el calificativo de líder del renacimiento americano. Aunque el origen de los libros de Castañeda seguirá siendo siempre un misterio, no puede negarse que el autor tenía un conocimiento notable de los estados alterados de conciencia, de los efectos de las plantas visionarias y de formas de pensar de las culturas arcaicas del continente americano. Además, su habilidad con la pluma, los apuntes psicológicos de los personajes que desfilan por sus libros, la capacidad para mantener en vilo al lector y el acierto de contactar con los desvelos e intereses de una época, acabaron por dar en el clavo y convertir su obra en un punto de referencia. Para acabar, mencionar que el personaje descrito por Castañeda no es un chamán en el sentido tradicional del término, o sea, una persona que se dedica a realizar sesiones en bien de la comunidad o para sanar, sino que representa una persona de conocimiento que sigue su propio camino personal para descubrir y entrenarse, empleando plantas u otras técnicas, en su relación con el mundo, con su parte invisible y misteriosa. Pero murió tan secretamente como había vivido. Era Carlos Castañeda, autor de la serie de libros sobre las enseñanzas del mago indio Don Juan y un mito de la espiritualidad en los años 70. Fin. Como siempre, déjenme sus comentarios, compartan este relato y hasta la próxima.